Bueno, pues conocerle, habíamos coincidido antes, pero de una manera esporádica y tangencial. Nos conocimos cuando yo tuve noticia, rodando Pantaleón y las visitadoras en Santo Domingo, en el año 75, tuve noticia a través de Cristian Ferric, de que Luis contaba conmigo para por fin poner en marcha la vaquilla, muchos años antes de que se rodaran, y cuando tuve la ocasión de ser convocado por el señor Matas para tener el encuentro con el señor Berlanga, lo primero que hice fue dar las gracias, gracias por la oportunidad de trabajar con él, y sobre todo por confiar en mí como uno de los posibles actores de reemplazo a la galería de inmensos actores y actrices de reparto que habían trabajado con él siempre, lo que eran los chicos y las chicas Berlanga, que eran una gente realmente formidable, lo he dicho muchas veces, que la verdadera espontaneidad, la verdadera modernidad en los trabajos de actores y actrices de una época del cine español estaba en los repartos, y honradísimo de ser eso, que él pensara que yo podía formar parte de ese reemplazo, y luego pues celebrar la bondad de esa historia, que se añadió a la bondad del rodaje, chapó para el señor Matas, que se rodó la película en orden de continuidad, con dificultades, con todo, y fue un rodaje no exento de accidentes, entre ellos el miedo pavoroso que yo le tengo a los toros, un miedo infantil, y que Luis en principio se empeñó en rodar con una vaca brava, a la que había que dar una dosis de calmante para que no atacara, y si la dosis se dormía, y si no era suficiente se llevaba por delante el copón bendito, y así yo le manifesté a Luis mi pánico por esto, y bueno, lo aceptó, y pasé dos días de los peores días de mi vida, de los peores, avergonzado, pero yo no podía, afortunadamente, fueron dos días perdidos, alguien le convenció a Luis de utilizar una vaca mansa, y estoy yo en la película, y celebrar luego, pues, lo que fue la bondad de esa historia, sobre todo contar la peripecia de este puñetero país nuestro, que siempre ha amenazado de ser devorado por las aves carroñeras, y ahí siguen planeando, parece que permanentemente. Por otro lado, me temo que va a ser un tópico tras otro añadir calificativos a la obra de Luis García Berlanga, uno de los cineastas más importantes de toda la historia del cine universal, sin duda ninguna, y luego coincidimos en todos a la cárcel, pudo haber dos ocasiones más, pero yo estaba en Argentina y fue imposible que coincidiéramos ya, pero no, sino insistir en la satisfacción de poder estar, luego tuviste ocasión de hablar de cosas de la vida, porque yo creo que hay un antes y un después en la obra de Luis, que es antes de Tamaño Natural y después de Tamaño Natural, lo que supuso para Luis esa especie de no aceptación en su totalidad, ni por parte del público ni de la crítica, de una de sus obras más inmensas, como es Tamaño Natural, y que desde mi punto de vista hubo una venganza de castigar al público a carcajada limpia, azotó al personal a carcajada limpia en las escopetas y en las nacionales, pero ya la piedad había sido sustituida por una especie de ironía, o de decir, os vais a reír, os vais a reír de vosotros, porque aquella imagen de la muñeca ultrajada hundiéndose en el sénago, pero en fin, tuviste ocasión de hablar de la soledad, de los estúpidos, de los necios, de la fascinación y el pavor que nos supone nuestra relación con nuestro sexo contrario, o diferente, no necesariamente contrario, pero sí hubo ocasión de partir con el maestro, alguna que otra conversa, él me llevaba a su guionista de campaña, porque siempre he sido un, no sé si el término así, esto va en horario infantil, pero siempre que cuando he tenido ocasión de trabajar con director, siempre he sido un toca-pelotas de decir, y a mí esta secuencia, ¿y por qué no? A ver, que venga el guionista de campaña, a ver qué te parece. A mí me cuesta mucho trabajo, no sé ni quiero diferenciar el trabajo de mi vida. Cuando yo comienzo en esto, las cosas no estaban nada fáciles, y las personas que confiaron en mí en un principio fueron esas. Entonces, yo tengo un criterio, tengo una opinión, por supuesto, pero no consiento que ni Dios le toque un pelo de la ropa, y en mi memoria está por encima de todo el agradecimiento. Y luego, también es verdad, que hay, seguramente se podría conocer una historia de este país, por esas películas, a veces más por lo que ocultan que por lo que muestran, pero de todas maneras, siempre que haya ocasión, yo saldré a agradecer, dar las gracias, y a celebrar, por supuesto, el haber trabajado con María Nozores, con Pedro Masao, con Sáenz de Heredia, con Rafael Gil. No tuve la suerte de trabajar con Edgar Neville, que también Edgar ya tiene obras que apuntan en otras direcciones, pero es uno de los directores al que yo más admiro, por supuesto, el señor Neville, pero sí, sí, honradísimo, y me pareció, y además yo he hablado con Luis muchas veces también de... A Luis le gustaba muchísimo una película que yo hice con Pedro Masao, El divorcio que viene, y hablaba muy bien de esa. Y la verdad es que es una película que está muy bien. Sí. La diferencia con Luis es que efectivamente tú notabas que él daba por sentado que tú habías sido elegido y tú tenías ya que llegar al trabajo con los deberes hechos a propósito de... Se lo oí a alguien y me gusta mucho repetirlo, que cuando se impone lo lógico, lo psicológico, hay que apartarlo. O sea, no pierdas el tiempo con lo psicológico, si lo lógico tiene su razón de ser y está ahí. Y lógicamente, lógicamente, Berlanga, Luis García Berlanga, daba por sentado que había una lógica en la lectura de sus historias y que era perder el tiempo con... Entonces no había mayores diferencias porque las veces que yo he trabajado con directores donde lo psicológico, donde la profundidad o el perfil del personaje exigía alguna que otra investigación o reflexión, no iban más allá de un repaso un poco por encima. Y hay la coincidencia, por ejemplo, con Fernando Fernández Gómez, que era del estilo de Luis, en ese sentido. Daba por sentado que una vez que eras elegido, las indicaciones o las correcciones no podían ser. Yo recuerdo con Fernando, una toma, dos, tres, a la cuarta, llama al productor y dice, mándame otro, no perdamos tiempo. No, por ahí había el sentido de la economía del tiempo y no ir a lo lógico, y a lo que se suponía que estaba claro. Cosa que yo personalmente siempre he agradecido en los directos. No, no creo que se haya perdido, se cambia, es posible que haya cosas que se pierdan irreparablemente, pero tengo serias dudas. Llevo más de 60 años en esto y de las cosas que más celebro es trabajar con gente joven, porque observo que hay unas variantes que son técnicas o mecánicas y las constantes son las mismas. Quiero decir, entre Juan de Orduña y Sáquil Acuesta o Javier Rebollo y Rafael Gil, bueno, hay cuestiones técnicas o mecánicas, pero el amor a esto y contar historias, y la constante es esa. Se han perdido una cierta, digamos, se han desacralizado, porque antes el producto llamado película se veía en la tienda o en el templo llamado cine, había una comunión que ahora eso, pues a través de las plataformas, las tabletas, en fin, es otra la relación. Los que nos criamos y nos alimentamos de las salas de sesión continua de programa doble, quedó de acá, y que la relación que teníamos entonces con las películas no es la que tienen las jóvenes ahora, ni tienen por qué. Que se ha perdido ahí seguramente alguna cosa de eso de sacralidad o de... Pero vaya usted a contar si esto es mejor o peor, no me creo a pronunciar. Como decía Pedro López Lagar, yo me pongo la gorra y salgo. Es mi oficio y leo una historia y conozco, además, ya por años, ya conocía perfectamente a Pilar. De hecho, mi mujer y yo nos conocimos en teatro, una obra dirigida por Pilar Miró, que se llama Cristales rotos, de Arthur Miller. No, Pilar era como era y Luis era como era, ¿no? Y entonces, pues no había... En el fondo, las diferencias, vamos a decir, son, en mi caso, en mi caso, perfectamente salvables. En el cine, además, yo he tenido, creo que, de obligado cumplimiento, atender las indicaciones del director. En teatro, si el director hace unas indicaciones con las que yo no estoy de acuerdo, al segundo o tercer día, en el teatro le digo, llama a otro, porque lo vamos a pasar mal. Pero en el cine no, tengo, porque en el cine tengo conciencia que yo puedo tener un párrafo larguísimo y el director decidir rodarlo contra un florero, mientras yo digo el ser o no ser. Y esto, y es perfectamente. Entonces, no, no he tenido ningún, a lo largo de ciento y pico de películas, creo que he ido adaptando de perfectamente, sin mayores esfuerzos ni sacrificios, a las distintas formas de trabajo que me eran propuestas. Porque además de a partir de la historia, entiendes, más o menos, si el personaje se llama solo Pedro, no busques más datos. Pedro García Gómez, bien, y luego tienes que decir, ¿quién era su padre, quién era su madre? ¿Quién era de dónde? Pero eso ya la propia historia te va diciendo por dónde tienes que investigar. La verdad ya no es un poco la mirada, la lucidez, la piedad y el humor en un perfecto equilibrio, ¿no? La lucidez, la piedad y el humor, por ahí, sí, de una realidad. Sí, en el cine, con Luis era un juego, un juego en el que podías quemar las cejas, ¿sí? Pues yo recuerdo eso, por un lado la vaquilla, el riesgo de la vaquilla, por otro lado los petardos, porque sin decirnos nada, al de efectos especiales le decía, bueno, los petardos, Marcelino, se te echaban en la... Pero era gozoso, y era gozoso sobre todo el estar contando la peripecia terrible de la guerra civil en la clave en la que Luis lo proponía. Sí, era gozoso, y con todos a la cárcel, pues igual, dentro del rigor que suponía la coreografía del dichoso plano secuencia, ¿no? Donde había que, bueno, el diálogo, más el cuidado como se le acaba en este momento, el cuidado, pero todo eso, sí, formaba parte del juego, sí, sí, al menos para mí, al menos para mí. ¡Gracias!